Dale, todo ya te hiciste. Todo ya te hiciste. Ah, mira, buena, vamos a ver. Vale. Y era buenísimo. Buenísimo. ¡Ah, no pasa nada! ¡Dale, la próxima sale! Seguro que van a empatear. Bueno, es un empatear. Es un empatear. ¿Puede ser? ¡Quieto! Seguro que van a empatear acá. Mira, mira, mira. No. Parece que no. Sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Tissi! ¡Bien, Tissi! ¡Bien! ¡Vamos, muchachos! ¡Bien! 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 ¿No te cortas el pecho? ¿No te cortas el pecho? ¿No te cortas el pecho? No se lo que queda largo Si te saco el el o... ¡Quieto! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para adelante! ¡Ale! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ale! Acá hay Ah, es calle, es calle Medio, es calle Ibai Chote Jugalo, pedila, pedila, valen ¡Gracias! ¡Bien, Tizi! ¡Bien, Tizi! ¡Bien, Tizi! ¡Gracias! La destrucción La destrucción La destrucción Se puso en medio cuando iba a pasar Claro, claro, sí O sea, se... ¡Quietos! La destrucción La destrucción La destrucción La destrucción Los operators R Joe ¡Oh, buenas! Ah, bueno un paráctense un paráctense ¡Ahí la! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Pareco! ¡Pareco! ¡Abajo Sosa! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Arriba!¡Arriba dale! ¡Abajo! 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 ¡Dale Sosa! ¿Qué dijimos? ¡Abajo! ¡Usted cree! ¡Dale el campo! ¡Dale el campo! ¡Eso! ¡Seguilo bastón! ¡Seguilo! ¡No! ¡Para este lado! ¿Seguimos para atrás? ¡Bien! ¡Bien chicos! ¡Dos juntos los racines! ¡Muy bien! ¡Sosa! Yo pensé. Yo pensaba para acá. ... ... ... ¡Abajo! ¿Por favor? No importo. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Dale la mano! ¡Un ché! ¡No me pones! ¡Ven! ¡Injuntó! ¡Suscríbete! 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 ¡Atrám, atrás Blanco, atrás! ¡Dale! ¡Acompaño! ¡No te paro, dale! ¡Inutí! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete! ¡Con marca! ¡Atrá, atrás Blanco! ¡Atrá, atrás Blanco! ¡Atrá Blanco! ¡Dale más atrás! ¡Blanco! 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 ¡Este boludo va a guardarla! ¡Tota el área de la jugada! ¡Blanco! ¡Arriba! ¡Blanco! ¡Bien, Lugate! ¡Atrás, Blanco, atrás! ¡Atrás, Blanco! ¡Fuera, fuera! ¡Blanco, atrás, rápido! ¡Atrás, Blanco, atrás, rápido! ¡Pelo arriba! ¡Blanco, atrás, rápido!